Y, y por qué te vas ahora Si mi alma está que llorar Igual que tu corazón Yo te lo ruego no te ausentes Si el dolor que ahora sientes Vale menos que un perdón Hoy me arrepiento una y mil veces Yo sé bien cómo te duele La tristeza que causé Hoy te suplico no destruyas Tantas cosas que son tuyas Por un mal que yo pagué Música Ah, si tan solo comprendieras Que una lágrima sincera Hoy retrata mi dolor Y, como yo en este momento Pongo todo el sentimiento En palabras y canción Y, como es para mí de triste El saber que ya partiste Sin dejarme ni un adiós Si, yo sé bien que volvería Y otra vez renacería La pasión de nuestro amor Música Si, yo sé bien que volvería Y, yo sé bien que volvería Y otra vez renacería La pasión de nuestro amor Música ¿Por qué te vas, vida mía? ¿Por qué me dejas así? Si sabes que yo te quiero ¿Por qué me tratas así? Yo sé que fue una ligereza Que tú me embalaste así Pero que tú me debes estar oyendo Tú debes estar cerca Todavía tú no has cogido el barco Ven, negra ¿Por qué te vas, vida mía? ¿Por qué me dejas así? Si, tú eres la muchacha De la película ¿Por qué me dejas así? Mira, yo te tengo Por mi madre que te creí Ahora mismo tengo un lloriqueo, negra Porque te me hace falta Imagínate un negro Porque es cambio Así por la avenida Solitario ¿Y tú? ¿Por qué te vas, vida mía? 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 Gracias.